Música En nuestra sección visiones desde el mundo te presentamos la Plaza Municipal 47 generada por arquitectos nacionales de Porto Alegre. Plaza 47 es un ejemplo claro de la transformación de un área en pos de un proyecto. Lo que antes eran casas viejas y lotes pequeños, hoy ha sido reemplazado por edificios de mediana altura y residenciales. Compartamos juntos en uno en cien esta interesante nota desde Brasil, Porto Alegre para todos los tucumanos. Plaza Municipal 47 por arquitectura nacional. Cristo Redentor, Porto Alegre, Brasil. Plaza Municipal 47 es un ejemplo de la transformación de un área en torno a un proyecto. Edificios residenciales de media altura ocupan ahora el lugar de viejas casas y lotes pequeños. Caminos con formas orgánicas y regulares caracterizan el entorno residencial, influenciados por las limitaciones de altura impuestas por el aeropuerto de la ciudad. El proyecto se asemeja a un volumen prismático dentro de una amplia y maciza placa. En la pendiente natural del terreno se acomodan los estacionamientos subterráneos, mientras que la primera planta del edificio se separa creando una plaza semicubierta. Al final, un acogedor jardín de entrada conduce a la gente hacia el edificio a través de un pasillo retranqueado. Cada piso organiza dos apartamentos simétricamente a la circulación vertical, en un total de 10 unidades. Los apartamentos que están orientados al norte tienen vistas hacia el paisaje y el río. Los apartamentos que están orientados hacia el sur miran hacia las colinas y el horizonte de la ciudad. La organización interna de cada apartamento se compone de dos áreas principales, la social y la íntima. El área social organiza el acceso, la sala de estar, comedor y cocina, todo en un solo espacio, enmarcado por una ventana que va desde el piso hasta el cielo. En la pared opuesta a los dormitorios se sitúa el lavadero, la parrilla y la cocina. Ambas suites están dispuestas una junto a la otra, y la más pequeña comparte su acceso hacia el baño y con la sala de estar. En las unidades duplex, la sala de estar de la primera planta se extiende bajo el comedor y la cocina, situadas en el segundo piso donde se conecta a una terraza en la azotea. La principal ventana del marco de madera enriquece el espacio del área de estar, mientras que en el dormitorio principal, persianas pivotantes de madera completan el diseño del fachado, proporcionando un control de iluminación natural. Esta articulación entre persianas de madera y ventanas totalmente abiertas, crea una composición que fluye, pronunciada por el movimiento en las fachadas principales. ¿Te imaginas despertarte todos los días en ese lugar que siempre soñaste vivir? No hace falta que te lo imagines porque Senovia es ese lugar. Implantado en Barrio Norte, el Marcos Paz 80 te presenta un edificio de última tecnología en diseño. Te va a encantar todo lo que tiene que ver con la decoración y el espacio de este edificio. Además, tiene piletas, solarium, kinderpark y todas las comodidades que necesitas para vivir. Es un excelente lugar para disfrutar de tu vida en familia y además es una excelente inversión. Conocé Link Inversiones, ingresá a www.linkinversiones.com.ar Podés conocer su showroom en Marcos Paz 80 y elegir este lugar que te va a encantar para vivir. Senovia. La 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Recordá que es obligatorio para conductor y acompañante. Se debe utilizar debidamente sujeto a la cabeza. Siempre debe tener marcas retroreflectivas. Y deben ser reemplazados cuando han sufrido golpes. Municipalidad de San Miguel de Tucumán. ¡Viva la ciudad! ¡Suscríbete al canal!